Tú me decías que tú sí aplicas un poquito esto y que te lo aplicaron a ti. Exactamente, voy a hablar como hija y como madre, ¿no es cierto? Yo creo que ante todo lo principal en la educación a los hijos, que bueno, uno va aprendiendo cada día porque no lo sabemos todo, es el balance, ¿no? Yo creo que el amor también es corregir. Y yo no puedo dejar a mis hijas así como me corrigieron a mí cuando yo estaba haciendo algo mal, que no era muy seguido, pero cuando lo hacía sí me dieron con el cinturón, sí me dieron con la chancleta, sí me castigaron y yo creo que no soy una, no me considero una persona agresiva, una mujer de bien. Y con mis hijas lo que yo he utilizado es la varita, nunca las he pegado con la mano. ¿Con un palo? ¿Quieres que eso está mejor? No, yo ya evolucioné, les doy con la escoba. Es la varita de la corrección. Entonces yo nada más tenía que levantar la varita y les decía aquí está la varita. Sí, quedo yo ahora con la chancla en chancleta. A ver si me puedo poder decir, pero... La chancla de la... La televisión no muele. Vamos con el otro padre de familia, bueno, ya hay dos padres de familia por aquí, pero creo que mi querido Colate, tú tendrás alguna opinión, porque tu hijo tiene su genio, tiene su carácter, la verdad. Sí, tiene su carácter, sí. ¿Cómo has pensado o le das nalgadas o le diste nalgadas? No, pero voy a empezar también como hijo, yo recibí mis nalgadas o mis súper nalgadas y creo a día de hoy que muchas con justificadas, ¿no? Y creo incluso que hicieron su bien y... Pero yo a mí no, pues no, 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 a mi hijo no, porque primero no me sale, no es mejor. Y también hay un poco de temor, no sé cómo decirte, o sea, por ejemplo, en España pues sí que se sigue dando una cachetada. De verdad, es que yo no tengo esa experiencia, o sea, yo nunca he recibido, yo he recibido sí que el abuso verbal. Correcto. O sea, sí, gritar, o sea, el nivel 150. Sí, sí, sí. Pero físicamente pegarte, no, pero siento que los dos no son correctos, por mucho que ahora vosotros queráis justificarlos y que penséis que os lo merecían. Por ejemplo, con mis sobrinos ahora, que obviamente te da la rabia, porque te da, mi hermana con eso es súper estricta y me dice, ni se te ocurra decirles, no los amenaces con pegarles, ni les amenaces con hacer, amenazales con castigarles, con tiempo o lo que sea, pero no me... Porque yo creo que sí que es erróneo, porque, por ejemplo, yo cuando me enfado mucho, me pongo un poco como se ponía mi padre conmigo, me sale eso. Entonces me imagino que vosotros cuando os enfadáis, hacéis lo que vuestros padres hacían con vosotros. Mi papá se ponía... Mi papá nunca me pegó, mi mamá le da la chancleta, pero no mucho, o sea, mi papá se ponía muy intenso, y no saber en qué se iba a sentir cuando mi papá me pegaba, sí me pegaba, me daba más miedo a mí que no me pasó nada. ¿Y lo ves como algo que te heredaron? ¿Crees que tú lo vas a representar así con tus hijos? Mi papá tenía una intensidad, él se me miraba así, y yo digo, ok, el no saber, el no saber es el que me da miedo. Exacto. Mi papá era igual con la mirada. Yo lo veo como un fallo, yo lo veo como algo que no puedo repetir. Luego es muy difícil educar a un hijo y sobre todo que te haga caso. En mi caso es un poco excepcional, o no tanto, porque creo que con hijos separados es un poco más difícil, porque no están los dos para decirle cómo tienen que hacer las cosas. Manipulan. Pero para que te haga caso tu hijo a cierta edad, hay muchas veces que se le dice un, dos, tres, cuatro, y a mí a la décima vez, pues de repente se me escapó un grito. Y el otro día me dijo él, con siete años, me dijo, papá, no me grites, porque si no yo gritaré a mis hijos. Y digo, pero tío, pues esto es... ¿Qué tal? Es que te he dicho ya diez veces lo mismo, no me haces caso, y hasta que no te lo digo más alto, no me haces nada. Oye, ya que has renunciado, ¿eh? La educación, por ejemplo, mi hermana es súper estricta, entonces mis sueños me dicen a mí las cosas que yo hago mal. Cuando les digo algo, le digo, mi mamá me ha dicho que si tú me estás amenazando, eso no es una señal de cariño. Y digo, ¿quién te ha dicho eso? Entonces, para que veas que tiene mucha repercusión como tú piensas y haces las cosas, porque eso es como ellos van a ser en un futuro. Y así es la única forma de que progresemos en una sociedad. Si no, nos quedamos estancados. Y por lo que veo, al ratito nos van a dar nalgadas ellos a nosotros, porque parece que están mejores. Están colocados los niños que nosotros. 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 Están colocados los niños que nosotros.